Hola y sean bienvenidos a Mundo Caballo de Troya. En este video continuaremos con la interesante y asombrosa charla entre Jesús de Nazaret y Hazón. Dicha conversación que en el video anterior dijéramos que se llevará a cabo en la noche del jueves 17 de enero del año 26 y como mencionamos también se detalla en el caballo de Troya 8 en donde Hazón conversa con Jesús de diversos tópicos como la nitsuts, la intuición y el alma. Jesús continuó hablando a Hazón e insistió. Confía. Es la chispa la que te hace fuerte, inexplicablemente. Es del azul de la jab, de donde bebes y del que consigues la fuerza de voluntad incluso cuando caminas detrás de ti mismo. Es ella el tronco del que florece la intuición. Cuanto antes la descubras, más y mejor disfrutarás de la característica humana por excelencia. Cuanto más próximo a la chispa, más intuitivo. Cuanto más intuitivo, más certero. Cuanto más certero, menos necesitado de la razón. Cuanto más lejos de la razón, más al sur de la mediocridad. Cuanto menos mediocre, más tú. La nitsuts, además, contagia la imaginación. Ninguna otra criatura mortal está capacitada para soñar despierta. Es otra de las distancias siderales que nos separan del mundo animal. Ellos, los brutos, jamás podrán crear, o prosperar, porque no disponen de la gota azul en el interior. Ellos, los animales, carecen, por tanto, del alma que elabora el yo. Ellos no saben quiénes son, ni lo sabrán jamás. Ellos no se hacen preguntas, ni buscan a Dios. No es su cometido. Su única inmortalidad está en nuestra memoria. Al practicar la imaginación, la chispa entreabre la puerta del futuro, y muestra cómo seremos, como dioses, con mayúscula. Dioses creadores de universos que sólo nosotros imaginaremos. En realidad, eso es el padre, la imaginación por encima del poder. Ahora no lo sabemos, pero nunca somos tan iguales a él como cuando desplegamos la imaginación. Es la chispa la que desnuda la belleza, y hace concebir la poesía. Es ella, la que ordena los sonidos y los silencios, y dibuja la música. Es la nitsuts la que golpea la piedra y deja escapar el arte. Es ella la creadora de unicornios azules. Es ella la que provoca los sueños, y los archiva. Es ella, con la imaginación de la mano, la que anuncia el reino del que procedes, tu patria, y al que, necesariamente, volverás. Un reino del espíritu, en el que imaginar es ser. La nitsuts es la perla que sí, hallarás en la amatista, si sabes buscar. Ella es el genio que no descansa, y que bombea ideas. No importa sexo, raza o condición. Es ella la que nos hace espiritualmente iguales. La chispa es la clave. Ninguna gota azul es mejor o peor. El Padre, sencillamente, es. Todas las chispas son él, y todas descienden de él, aunque él, es mucho más. Hazón dice en esta parte que... Esa fue la piedra angular que sostuvo el magnífico edificio levantado por el Hijo del Hombre. Pretender la superioridad, intentar acaparar la razón, o creerse en posesión de la verdad es no saber, todavía, que nos habita un Dios. Y lo que es peor, es no saber que esa chispa se reparte con el mismo amor, y en la misma cantidad. Dice Hazón que mientras hablaba, la noche cambió de perfume, y percibió la esencia del tintal, algo parecido al olor a tierra mojada, y asoció dicha esencia con la esperanza. Hazón no se equivocó. Jesús comparó la chispa con el mejor de los mensajeros, y al llamarlo Malak, lo miró intensamente. Es la misteriosa fracción del Padre Azul, que un día toma posesión de nosotros, quien se ocupa de sembrar esperanzas. Él las despabila, y las reparte. Y cada día se presentan ante nosotros. Otra cuestión es que alcancemos a verlas. Pueden ser inmensas, o esperanzas que caben en la palma de la mano. Eso poco importa. Lo fascinante es que, mientras hay chispa, hay esperanza. Y es justamente la esperanza, la confianza en algo, el oxígeno de la jovencísima alma que ha llegado al paso de la chispa. A más, esperanza, más oxígeno. Cuanto más oxígeno, más felicidad. Pero el cargamento de esperanza no depende de nosotros. Cada ser humano nace con un cupo. Después, tras la muerte, la esperanza deja de ser intermitente, y nos abraza. Ya no será el doble renglón del libro de la vida. La esperanza será el ADN del alma. Por eso no hay palabras. Por eso insistió una y otra vez. Confía. La esperanza es la sombra de la chispa. La primera no es posible sin la segunda. Confía. Solo los seres humanos disfrutan de un sentimiento tan gratificante. Has visto a un perro esperanzado. La felicidad de los animales es la sombra de la esperanza humana. Malak. Cuando experimentas la esperanza, lo tienes todo. La esperanza es otra demostración de la existencia del padre en el interior del hombre. Es un guiño del amor. Solo tú sabrás comprenderlo. Solo el ser humano reúne las condiciones necesarias para acoger la esperanza y abrazarla. Si te aproximas a esta realidad, te habrás acercado a la mismísima esencia divina. Confía. Malak. La chispa, ahora, prepara al hombre para un estado de felicidad casi completo, tan incomprensible para la corta inteligencia humana como la estructura interna de la inmortalidad. Confía. Es ella, en definitiva, la que nos hace humanos. Es la Nitzux la que nos diferencia del resto de la creación. Ella es el milagro y el gran enigma, no resuelto ni por los ángeles. Nadie sabe por qué, pero el padre ha elegido lo más pequeño y lo más primitivo, para acomodarse en el tiempo y en el espacio. Somos unos recién llegados con suerte. Por eso decía que nos envidian. Por eso, en parte, los K, lo dejan todo, y descienden a la imperfección. Es la gota azul, que nos distingue, la que tira del alma hacia Dios. Es lógico que ella se incline hacia sí misma. Sólo su presencia justifica la desbordante inquietud del ser humano por lo trascendente. Ningún animal se atormenta con las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué será de mí? Es el alma inmortal quien debe hallar las respuestas, siempre susurradas por la chispa. Y llega el día, al intuir, imaginar o descubrir que el hombre está habitado por el número uno, cuando la vida adquiere sentido. Entonces, Omega es el principio. Entonces, al comprender, el alma se vacía por sí misma, y deja que la chispa la llene. Entonces, según el Maestro, al arrodillarse y reconocer al buen Dios que nos habita, es inevitable que nos sentemos en sus rodillas, y que dejemos hacer al amor. Es lo que ese explorador definió como el principio Omega, hacer la voluntad del Padre. Y en ese instante, Ahab hace el prodigio. La inmensa maquinaria del universo visible y del invisible se coloca al servicio del más humilde. Es el secreto de los secretos al alcance de todos, aunque muy pocos llegan a destaparlo. Confía, Malak. Existe un orden. Y la voz de la Nitsut se oye cinco por cinco, fuerte y claro, serás lo que yo soy. A partir de ese prodigioso momento, cuando el ser humano se entrega a la voluntad del número uno, la voz de la chispa deja de ser un susurro. Y la esperanza, al fin, se convierte en huésped permanente del alma. Es un anticipo de la gran aventura. Dice Hazón que Jesús, después, la comparó con un amigo fiel, algo difícil de hallar, casi único. Utilizó las palabras dot neemán, con evidente y al mismo tiempo oculto significado. Según la Cábala, las letras de dicha expresión suman 155, es decir, Dios como señor y como amigo. 155, es también dos, reduciendo la suma de los dígitos a un solo número. Dos era justamente él, el príncipe Yui, el amigo fiel, el rostro del padre en la tierra, el dos que procede del uno, como la chispa. Con esto, hemos terminado el video. Realizaremos una tercera parte de esta interesante conversación. Por eso te pedimos que te suscribas, actives la campanita, le des un me gusta, comentes, pero sobre todo lo compartas en tus redes sociales. Muchas gracias.